Y no tengo pensado, hundirme acá tirado Y no tengo planeado, morirme desangrado Y no, no me pida que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Estamos siendo cuidadosos, como caminando por un piso resbaloso Sabiendo que un paso falso nos lleva al fondo del pozo Será lo tembloroso de la puma bailando en mi corazón rabioso Que rabia me da el amor, voy a arrancármelo Que rabia me da el amor, voy a quedármelo Prefiero lo tortuoso del ritual, que lo decoroso de estar siempre igual Habrá motivo para estar mal, debemos ser yo presentiendo el final No es etéreo el carnaval, si es etéreo lo carnal Encontraremos algo en otro canal para juntar el plexo No me ponen sexo, queremos sexo Ahora recuerdo, la primera vez que te reíste La gana que me dieron es que se me ocurrió un chiste ¿Cómo van a convencerme de que la magia no existe? Y no tengo pensado, hundirme acá tirado Y no tengo planeado, morirme desangrado Y no, no me pida que no vuelva a intentar Y no, no me pida que no vuelva a intentar Que la cosa vuelva a su lugar